Te buscaré, country road, por un camino, campestre, rumbo al paraíso, donde sé que estás, para cantar canciones de James Taylor Beatty, Suey Jennings y Joan Manuel Serrat. Me secaré, las lágrimas de los ojos, para recordarte sonriendo, y escucharé, la música que tocabas, todos los viernes en aquel lugar. Amigos como tú no es fácil encontrar, por eso duele tanto cuando se van, me consuela saber que te voy a ubicar, el día que me toque a mí. Amigos como tú no es fácil encontrar, por eso duele tanto cuando se van. Amigos como tú no es fácil encontrar, me consuela saber que te voy a ubicar, el día que me toque a mí. Brindemos por nuestra amistad, que esto no es un adiós. Salud Juan Carlos. Eso lo gasta luego, no olvides llevar tu guitarra para cantarle al Señor. Amigos como tú no es fácil encontrar, siempre tendré en mente a todos los alumnos de los cuales fuiste el mejor profesor. Amigos como tú no es fácil encontrar, por eso duele tanto cuando se van, me consuela saber que te voy a ubicar, el día que me toque a mí. Amigos como tú no es fácil encontrar, por eso duele tanto cuando se van, me consuela saber que te voy a ubicar, el día que me toque a mí. Amigos como tú no es fácil encontrar, por eso duele tanto cuando se van, me consuela saber que te voy a ubicar. Amigos como tú no es fácil encontrar, por eso duele tanto cuando se van, me consuela saber que te voy a ubicar. Amigos como tú no es fácil encontrar, por eso duele tanto cuando se van, me consuela saber que te voy a ubicar. Amigos como tú no es fácil encontrar, por eso duele tanto cuando se van, me consuela saber que te voy a ubicar.